Listo, dale. Buenas tardes con todos. Antes que nada agradecer a los medios de comunicación aquí presentes, a la gente que nos siga a través del streaming de las redes sociales de la Federación y a Lucho que se va a encargar de responder las preguntas que tengan en esta rueda. Antes que nada Lucho, darte la bienvenida. Estuvieron entrenando en Lima hace unos días, hace un par de días ya en Asia. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo van los entrenamientos? ¿Qué tal todo? Bien, bien. La verdad que ya llevamos más o menos 10 días, 12 días de entrenamiento. Los chicos vienen respondiendo bastante bien. Empezamos en Lima, como lo dijiste, en el Jockey Club y ahora ya desde el fin de semana estamos aquí en Asia afinando algunos últimos detalles y con ganas de que pasen estos días para empezar la serie. Ya se empieza a vivir un poco el ambiente de Copa Davis. El fin de semana tuvimos un lindo día de entrenamiento en una de las playas que nos invitó, en la playa Cocos. Y fue bastante gente a ver el entrenamiento, así que los chicos se sintieron bastante bien. El equipo eso lo tomó como una buena carga de energía y la verdad es que fue el mejor día de entrenamiento de lo que hemos tenido hasta ahora. Y eso obviamente nos deja bastante satisfechos. Y estos días ya afinando algunos detalles y dejando todo listo para el sorteo el día jueves e iniciar la serie el día viernes. ¿Cómo están las condiciones de la cancha? No me refiero tanto al estadio, el estadio de Lobby está espectacular, pero en la cancha, en cuanto al juego, ¿no? Está lento, está muy, muy lento. Como sabíamos desde que se tomó la decisión de jugar acá, la cancha siempre iba a ser un desafío bastante grande para que llegue de la mejor manera posible a la competencia. Creo que todavía tiene dos, tres días más para sentarse mejor, para que solidifique un poco la superficie. Pues las condiciones de juego acá siempre han sido lentas, ¿no? Por el calor, la humedad, el tipo de superficie, que es un poco lo que a nosotros nos gusta y esperemos que eso también pueda jugar a nuestro favor. Lucho, ¿qué tal? Buen día. Felicitarte antes de nada en esta segunda etapa como capitán, ¿no? Tuvimos la suerte de acompañarte en la primera etapa y lidiar juntos muchas series a favor de Perú. En esta segunda etapa como capitán, ¿cómo se encontraba un grupo? Obviamente es muy distinto al grupo inicial, donde tú manejabas cuando participaba Mau u otros personajes más. Ahora tenemos de líder a Juan Pablo, tenemos a Nico, pero también hay nuevos integrantes en el equipo que precisamente los está guiando. ¿Cómo observas a este nuevo grupo? Sí, o sea, de esa etapa creo que ya no queda nadie. El último fue Sergio, que se retiró el año pasado. Pero, a ver, no es que he estado desconectado, ¿no? Los últimos cuatro años o tres años estuve con el equipo más desde afuera que desde la cancha y tengo conexión con todos ellos de una manera u otra, con algunos más relación que con otros, pero los conozco hace muchísimos años y los noto bien, los noto motivados. Obviamente el envión que da Juan Pablo con su buen desempeño en el circuito hace que todos los chicos tengan un referente y al mismo tiempo una motivación para seguir en el circuito, cosa que es muy importante. Cuando tienes un jugador de esa magnitud jugando los Grand Slams, los torneos grandes, sientes que es todo más al alcance de uno, ¿no? Que estar viendo siempre a un jugador fuera de tu país. Entonces, eso definitivamente los motiva, los siento motivados. Tenemos también dos chicos que están viniendo, pisando fuerte en el circuito, como Nacho y Gonzo, que definitivamente han tenido un muy buen final del año pasado. Ya han empezado bien también este año y eso también nos motiva a que tenemos un equipo en el que hay la mezcla de experiencia con juventud. Entonces, en todo ese sentido, estamos contentos, los chicos motivados, con mucha energía y esperemos que esto no solo se transfiera en la Copa David, sino también en el circuito profesional, que es donde necesitamos que empiecen a crecer y de esa forma cada vez darle más jerarquía al equipo. Correcto, Lucho. Ya con Irlanda, tu rival de este fin de semana presente aquí en el Boulevard de Asia. ¿Qué has visto? ¿Qué conoces de los próximos rivales? He visto poquitísimo, porque han llegado el día de ayer, los vi entrenar un poco ahora. He visto varios videos, tanto de Hoisin como de Carr. He visto bastante por las facilidades que te da ahora la tecnología, puedes encontrar algunos videos de partidos. Son jugadores intensos los dos, aceleran muy bien la derecha, juegan con el revés a dos manos, tienden a jugar más en canchaduras, son jugadores que pretenden terminar los puntos mucho más rápido de lo que nosotros por ahí buscamos hacer en la cancha, pero son jugadores que vienen aquí también con la misma ilusión y con la responsabilidad de representar a su país, y estoy seguro de que va a ser una serie bastante complicada. ¿Qué tal Luis? Buenas tardes. Luchina Paricio de ESPN. Preguntarte cómo trabaja Luis Orna con el equipo y qué tan importante va a ser la presencia también del público para el equipo peruano, porque sabemos que el tenis también es un juego que se maneja mucho la parte psicológica. Gracias. Hemos tratado de armar un programa de dos semanas de entrenamiento en relación a cómo trabajamos, por decirlo de alguna manera. Lo manejamos con Nacho Menchón, que se encarga de toda la parte física, y con Rodrigo Sánchez, que es el asistente, y lo partimos en tandas de tres días. Empezamos con muchísimo volumen, después empezamos a meter un poco de carga, de ahí empezamos ya con todo lo que es puntos, sets, situaciones de juego, y ya esta última etapa puesta a punto. Básicamente esa ha sido la tónica, pero en líneas generales ha sido mucho volumen. Hemos metido mucho tiempo en cancha y pasar muchas horas entrenando, y eso creo yo que es, al final de cuentas, lo que te hace bien. ¿Cuál era la otra pregunta? Respecto a la presencia del público y el apoyo que le da en cuanto al tema psicológico también a los jugadores. La presencia del público en cada serie de Copa de I siempre termina siendo fundamental. Hay que tratar, obviamente, que juega a favor de uno. Siempre lo, creo, o la mayoría de las veces hemos logrado manejarlo de una manera positiva, y espero que esta no sea la excepción. Hay bastante ilusión en volver a jugar aquí, en el sur, cosa que se hizo hace muchísimos años, y espero que la gente pueda responder y nos pueda acompañar este fin de semana. Creo que también lo necesitamos, lo necesitamos como peruanos, necesitamos poder sentirnos orgullosos de algo bueno en esta serie y espero que eso lo podamos vivir el fin de semana. Una más. Lucho, ya de mi parte, tú como cabeza de grupo, con estos nombres que ya has mencionado y que barajas hoy, ¿cuál es el objetivo que te estás trazando como Capitán Tú eres muy estudioso, muy técnico, muy cuidadoso en el manejo del grupo? ¿Qué es lo que piensan hacer luego de este fin de semana y cuál es el objetivo que tiene como hoja de Ruta Perú? Hay varios objetivos dentro de un objetivo final, digamos, el objetivo final y la ilusión y el sueño y la meta que tenemos es volver al grupo mundial, por eso estoy sentado aquí, porque creo que este grupo lo puede hacer. Es un trabajo largo, va a ser un trabajo largo y pesado, no va a ser algo que se va a obtener de la noche a la mañana, y ese es el foco que tenemos, como grupo, como federación, como cuerpo técnico, eso es a lo que apuntamos. Y en relación a eso, como te digo, hay diferentes objetivos pequeñitos que uno va armando para el equipo que lo necesitamos tanto dentro de lo que es Copa Davis y lo que es el circuito profesional de los chicos. Me gustaría tener una pareja de dobles totalmente consolidada y asegurada a lo largo del tiempo, que sea un dolor de cabeza menos, en el buen sentido de la palabra, de poder tener una pareja que se solidifique en el circuito y que eso se transfiera al equipo de Copa Davis. Me gustaría que el equipo tenga más jerarquía, creo que en relación a jugadores estamos por encima de lo que los números lo representan y cada uno en su lugar y cada uno en su posición. Juanpi creo que tiene el nivel para estar dentro o muy cerca de los primeros 50 del mundo, Nico creo que tiene para darle muchísimo más al equipo, Arklon lo mismo, Conner, Ignacio, Gonzalo, Brian y los que vengan más abajo también. Me gustaría incorporar más adelante un par de jugadores juniors al equipo también que estamos evaluando y estamos siguiendo para que empiecen a vivir un poco la experiencia como lo hicieron Ignacio y Gonzalo en la etapa de Tupi y así poder ir fortaleciendo y creciendo el grupo. Yo creo que esa es un poco la idea y el objetivo y todo con mira a tratar de llegar al grupo mundial nuevamente. Para terminar, Lucho, ayer actualizaron el ranking ATP apareciendo Juan Pablo como el 94 del mundo. Hace menos de dos semanas jugaba con Esverev un partido a cinco sets. ¿Qué importancia tiene esto no solo para el equipo de Copa Davis sino para el tenis peruano en general? Muchísima importancia. Esto nos motiva a todos, a toda la gente que vive el tenis, que vive para el tenis para poder seguir trabajando y generando contenidos y torneos y que los auspiciadores y la empresa privada se involucre con el deporte también. O sea, es una bola de nieve que va creciendo. Todos vivimos un Australian Open los primeros días espectaculares con lo que hizo Juan Pablo y espero que eso se replique cada semana. Ahora en la gira de polvo de ladrillo de los ATPs, luego en los Master 1000 de Estados Unidos y en la gira de Roland Garros y así, así, así. Para nosotros es algo importantísimo por lo que representa Juan Pablo para nosotros, para el tenis peruano, para el equipo. Me acuerdo que esos días estábamos entrenando y todos los chicos pendientes del partido de Juan Pablo y quieras o no todo eso te va generando motivación y buen ambiente y energía. Entonces, pase lo que pase con Juan Pablo y creemos que tiene muchísimo para darle al tenis y estoy seguro de que este año va a ser un año importante para él. Gracias, Lucho. ¿Algo más para cerrar? De mi lado, no. Por ahora, no. Y mucha suerte, Lucho. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, han sido las palabras del capitán peruano Luis Orna. Estamos en directo a través de las redes de tenis al máximo saliendo desde el Boulevard Sur Plaza de Asia aquí en el centro de convenciones donde se ha armado acá el centro de prensa. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre más adelante. A promedio de la 1.30 de la tarde estará el capitán de Irlanda aquí presente para dar sus opiniones acerca. Allá está también el referé principal el señor Roberto Brown. Está Rodríguez Jalante que es el director del torneo. Ahí le van a hacer una foto o algo por el estilo a Lucho para las redes de la federación. Y bueno, vamos a ver. Único medio que ha llegado hoy día aquí ha sido INSPN seguramente muchos medios más han estado siguiendo a través de las redes de tenis al máximo la conferencia de Luis Orna y seguimos aquí en directo desde la sala de prensa del centro de convenciones. Nosotros vamos a retornar en promedio minutos antes de la 1.30 de la tarde para conocer a detalle las opiniones del capitán Sian Blake. Viene este capitán de Irlanda para que nos dé sus opiniones acerca de lo que va a ser su participación este fin de semana en el duelo frente a Perú. Volvemos minutos antes de la 1.30.